Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Solo les quería compartir buenas noticias y gracias a todos ustedes que me dejaron saber sobre este reembolso. Si ustedes tienen la aplicación de reembolsos de Ibarra, aparecieron nuevos reembolsos esta mañana. Si ustedes realizaron la oferta de Physicians Formula o estaban pensando en realizar la oferta esta semana, pues nos llegaron muy buenos reembolsos en Ibarra. Tenemos uno de cuatro dólares en cosméticos para la cara. Tenemos uno de dos dólares en un producto labial. Tenemos uno de tres dólares en productos para los ojos. Y tenemos uno de cuatro dólares en productos de cuidado de la piel. Así que buenísimos reembolsos. Si ustedes realizaron esa oferta, aún pueden subir su recibo o si piensan realizar la oferta, pues la oferta se puso mucho mejor. Estoy segura que van a poder realizar ofertas con productos gratis y productos con ganancia. Y si por alguna razón o otra aún no se unen a Ibarra, les invito a que se unan a nuestro equipo. Si gustan, aquí les dejo mi código de referencia. Al usar el código de referencia cuando bajen la aplicación de Ibarra, pues reciben un bono de 10 dólares. Así que espero que esta información les ayude, que puedan realizar estas ofertas y los veo en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!